¿Cuándo fue esto, Andrés? El día de ayer. ¿El día de ayer? ¿A qué hora? ¿La noche? Ah, tipo por ahí como 10 y 40, más o menos. 10 y 40, la dirección que estamos viendo, está bien. 61, 3 y 4, fue en La Plata. Sí, sí. Andrés, ¿cuánto hace que trabajás de esta manera con el reparto de domicilio? Dos meses y medio, casi tres. ¿Casi tres meses siempre en La Plata? Sí. ¿La primera vez que te pasa esto que estamos viendo? Sí, sí. Sí, no te había pasado hasta ahora. No. ¿Estaban armados estos muchachos? Porque no se alcanza a ver en la imagen. Sí, sí, claro. A ver, ahí lo vamos a ver de nuevo. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver el video, porque creo que la chica te lo entregó a vos o permitió que lo... para la policía, para registrarlo, ¿no? Esta imagen que estamos viendo, ¿vos la pudiste ver? Sí, 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 claro. La imagen del asalto. Ahí está, ahí se ve, ¿eh? Yo la verdad que no me había percatado, porque se ve perfectamente el arma, por supuesto, y vos es lo primero que ves, te amenazan. El muchacho se pone el arma en la cintura de nuevo. ¿Qué tenías, Andrés, encima? ¿Qué se refiere cuando tenía encima? Digo, el dinero, ¿cuánto dinero te robaron? Ah, más o más como 3.000, 4.000 pesos. ¿3 o 4.000 pesos habías hecho algún reparto antes que ese, que el de 61? Sí, porque ese era el último que yo hacía. Te robaron ese dinero y sacaron algo de la caja, ¿no? Tenías algo más para repartir, ¿tenías un pedido más o qué es lo que se llevan? Que se ve que algo sacan en una bolsa amarilla. Sí, mira, había un pedido para 12, para 61, 3 y 4. Sí. Y bueno, nosotros lo que hacemos antes de entregar el pedido, hacemos que el cliente nos pague y le pasamos el celular para que él firme. Sí. A veces lo hacen en efectivo como lo hacen en tarjeta. Y bueno, nosotros recompensamos el dinero, le damos las vueltas y en seguida le pasamos el producto. Sí. Entonces, nada, ahí se van a llamar al dinero, mi firma y cuándo llegan ellos. Eh, eh, me...